Las principales herramientas tecnológicas usadas en la educación a distancia. Para dar continuidad a la revisión sobre los efectos de la pandemia en la educación, es importante realizar un estudio de los problemas que han tenido nuestros niños y jóvenes para lograr tener procesos de enseñanza y aprendizaje en las mejores condiciones con disposición de equipos tecnológicos para la educación a distancia. La generación de ambientes de aprendizaje requiere habilidades variadas y de la combinación de diferentes ciencias, de poner la creatividad y la inventiva en el centro de lo educativo, más de fondo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para la enseñanza que requieren de igual manera de un amplio conocimiento y un manejo preciso de las mismas para poder ser aplicadas en los procesos formativos. Así, la creación de ambientes virtuales de aprendizaje exigen de una formación seria y rigurosa de los docentes en el uso de la tecnología, de forma tal que se pueda usar como la herramienta central y más de fondo en el marco de la circunstancia que estamos viviendo, es decir, en el contexto de la pandemia, donde los procesos educativos se han trasladado en su totalidad a la modalidad denominada en línea. De acuerdo a datos del INEGI, los principales aparatos o dispositivos electrónicos que fueron usados en el pasado ciclo escolar para la realización de las actividades académicas en la modalidad de distancia señalan que el 65.7% de los estudiantes usaron un teléfono inteligente, lo que significa que son muy limitadas las posibilidades de realizar procesos educativos correctos. Solo el 18.2% tuvieron acceso a una computadora portátil y un 7.2% accedieron a una computadora de escritorio que en estas circunstancias parecen ser las mejores opciones para realizar el acto educativo. Se puede señalar en consecuencia que los niños y jóvenes tienen serias limitantes para su desarrollo educativo. En la misma lógica, solo el 5.3% utilizaron como herramienta la televisión digital que fue la apuesta principal de las autoridades para hacer frente a la educación desde casa. Y finalmente, debemos señalar que solo un 3.6% accedieron a su actividad académica mediante el dispositivo tablet, lo que significa que todavía se tiene mucho que trabajar en acercar la educación a los hogares michoacanos. En este espacio, habremos de seguir revisando esta problemática. Muchas gracias. Gracias.